Bien amigos, aquí tenemos al más guapo de la pista, según dice mi preparador y amigo José Luis Pacheco. Enseguida tenemos aquí a mi equipo. Bueno, pues estamos aquí de Morgado Racing, Gerardo Morgado, otra vez preparándonos para un emocionante año 2018. Aquí tenemos la parrilla de salida, y la neta es que somos un montón. Arrancamos 23 carros de la ST1 Lite y 12 de la ST2 Lite. Esta parrilla de salida parece periférico, en pleno día viernes, ya nos hace falta que nos llenan cacahuates a la mitad de la carrera. Pero bueno, se ve vuelta la parrilla. De la ST1, el único que no arrancó fue el carro 35 de los Altamira, los demás todos arrancamos. El año pasado también tuvimos la oportunidad de correr este autódromo con Miguel Aved. Y la verdad es que es un autódromo muy bonito. La pista está muy bonita, las instalaciones también. Y la verdad es que es divertido manejar este autódromo. Muchas curvas, la recta, la peraltada. El trazado es el mismo del año pasado. Son 2 kilómetros 930 metros. La mejor vuelta la hizo Rafael Villazón, con una velocidad de 97 kilómetros 536 milésimas. Los bonitos de este autódromo es que uno puede ver todo el autódromo desde un mismo lugar. Aquí somos tantos carros y el espacio es tan corto que se dan muchos vuelos, muy buenos vuelos. Aquí hay que tener manitas para poder defenderse un poco. Y tiene un motor, pero bueno, cuando no tiene un motor, pues ni modo, se pasa. La carrera se desarrolló de una forma muy tranquila. No hubo accidentes. Todos nos respetamos mucho. Algunos talloncitos menores, pero nada, nada de consecuencia. Pues no, nada de consecuencia. No te vamos a proteger a este show. Tú le vamos a proteger un poco. Lo vamos a proteger un poco. Un poco va a proteger tu barco 5. Le vamos a proteger con más deuda. Como tuvimos que proteger los boleros. Hay que... Hay que ver que los soldados en toda una layer d' imagen. Lo vamos a proteger con más de 20 miles. Los soldados enOSStheís psíquicos. Sí, hay que tener una demanda que tiene un proceso. El primer lugar fue para el carro 44 de Majo Rodríguez y Laura Sanz Con un tiempo de 31 minutos, 1 segundo, 634 milésimas Dieron 18 vueltas, la mejor vuelta fue la número 13 con una velocidad de 97.403 kilómetros por hora Seguido, en segundo lugar el carro número 17 de Rafael Villazón El tercer lugar fue para el carro número 10 de Paul Ortiz Jr. El cuarto lugar fue para el carro 51 de Ángel Delfín y Gerardo Sanz El quinto lugar fue para el carro 36 de Eduardo Ramírez El sexto lugar fue para el carro número 12 de Regina Sirguén El séptimo lugar fue para el carro número 57 de Elías Musi y de La Mora El octavo lugar fue para el carro 45 de Carlos Triana El lugar número 9 fue para el carro número 13 de Santiago Rivas y Cavieres El décimo lugar fue para el carro 9 de Daniel Aguilar Son los primeros 10 ligares De la SP2 Lite Como son los poquitos más vamos a dar los primeros 5 El primer lugar fue para César Ortega con un carro 94 Con un tiempo de 32 minutos 50 segundos y 63 milésimos Dio 18 vueltas Su mejor vuelta fue la número 12 Con una velocidad de 92.368 kilómetros por hora Después en segundo lugar es para el carro 00 de González y Héctor Maro El tercer lugar fue para el carro 97 de José López El cuarto lugar fue para el carro 99 de Sebastián Mora Que este carro es nuevo Y no, 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 no hay mucho de qué hablar No, no vamos a ver las distintas carreras El quinto lugar es para el carro número 54 Demajo Rodríguez y Rodrigo Velázquez Y esos fueron todos los lugares Hasta ahí la dejamos Vamos a la segunda carrera Vamos a la segunda carrera de Namorso Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!